La policía usó la excusa del delito de resistencia para arrestar al ciudadano Ovidio Javier Leguizamón de 35 años por escrachar al presidente de la república Mario Abdo Benítez ayer en un acto en Hernandarias. La fiscalía lo liberó al no encontrar elementos que fundamenten una imputación, pero el ciudadano estuvo dos horas en el calabozo de una comisaría por gritarle vendepatria y quisiste vender Itaipú, eso le gritó a Mario Abdo Benítez. Según el informe policial, al ser requerido por su documento de identidad, se negó a identificarse e intentó ingresar al local donde se encontraba en desarrollo del evento, interina en que expresó palabras irreproducibles según la policía en alusión al presidente de la república en forma indecorosa, versión de la policía. Sin embargo, un video revela que el ciudadano empezó a gritar presidente Marito Vendepatria, Vendepatria quisiste vender Itaipú, lo que generó la reacción de los agentes del grupo especial de operaciones geo de la policía.